Cambiando radicalmente de tema, nos vamos a la Copa MX de México con la nota del día. La Copa MX de México La Copa para buscar el ascenso. La Copa MX de México La Copa MX de México Esos son los iniciales, también está Morelia Veracruz, Irapuato Atlas, Mérida contra Pumas y Correcaminos contra Pachuca completan la jornada de hoy. Sí, que se cierra mañana con el partido de Puebla contra Celaya a las nueve de la noche. A ver, pero a mí me llama mucho la atención es que ninguno de los dos equipos, ni Cruz Azul ni los Lobos, pero principalmente los Lobos, quizás de Cruz Azul lo sabíamos. Los Lobos, el Lobos no ofrece su cuadro titular bajo el argumento de que estarán buscando precisamente concentrarse en la liga para ir por el ascenso. Entonces me parece que ya Lobos también se suma a los equipos quizás de la primera división que dicen, no, 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 realmente el torneo de Copa... Es algo de lo que platicábamos ayer, ¿no? Sí. Es algo de lo que platicábamos ayer. Pero ya entonces, ¿para qué celebras un torneo de Copa que ya ni los de ascenso le van a prestar atención? A mí me parece más un mecanismo de defensa a lo que viene con el fracaso. Entonces, Sinaloa, Dorados de Sinaloa ganó la Copa y estuvo a punto de ganar el otro torneo también. De acuerdo. ¿Estamos en lo cierto? Entonces, esa vacilada de que me concentro en uno y acá no le hago caso y para que no se cansen, es una vacilada con todo respeto para el técnico de los Lobos. O sea, si va, va en serio, si no, vaya que lo digan desde el principio, no me interesa. Lo que lo consideras una justificación. Exacto, que digan, no me interesa. Porque entonces tendría que estar casi garantizado el ascenso, cosa que tampoco puede garantizar. No se puede las dos cosas, Beto. No, lo que sucede también en este tipo de cosas es que muchas veces los entrenadores dicen, voy a utilizar a jugadores que habitualmente no tienen la gran participación en lo que es el campeonato de liga y quiero tenerlos en ritmo, quiero tenerlos en competencia, quiero tenerlos a disponibilidad del equipo grande. Ayer, por ejemplo, jugó Alférez, que no había estado jugando con el equipo titular. No jugó Diego, el brasileño este, ni tampoco jugó Dudú. Es decir, reapareció el caso de... Dos titulares tuvo, el portero y a este otro brasileño en la delantera, aparecido. Aparecido, sí, con ellos sí. Con ellos ha estado jugando las dos primeras jornadas, perdón Beto, y fue con los que repitió en Copa. De ahí en fuera era otro plantel. El capitán fue... Adrián Sánchez. Adrián Sánchez. Sí, que no había estado jugando. Sí, que ni siquiera había estado en banca. Sí. Yo creo que eso va a estar de tiempo. En fin, sí, don Enrique, pero, o sea, lo que quiero entender entonces con este tipo de declaraciones es que el hecho de concentrarte en el ascenso ya no te permite concentrarte en la Copa, o viceversa. El hecho de concentrarte en la Copa te quita concentración para el ascenso. Es una tontería. No, porque debes de tener un equipo tanto para luchar por el ascenso como también para ser competitivo en la Copa. Yo, mi entender es que tu plantel grande siempre lo vas a tener para la liga, pero para este tipo de torneos también debes de jugar con tu plantel grande y reforzadito nada más si tú quieres con algunos jugadores interesantes dos o tres para determinados momentos del partido. Es decir, tener el recambio de jugadores. Pero no puede estar cambiando tampoco tanto las alineaciones. Lo único que podría justificar el técnico de Lobos es que juega pasado mañana. Don Enrique, son atletas de alto rendimiento. Por el amor de Dios, corren 90 minutos. Bueno, digo, estoy tratando de adivinar lo que, bueno, por qué razón hace lo que hace ahora. Pues esto toma tiempo y a la larga tendrá que dar la importancia a la Copa. Lo que pasa es que de repente te metes a lo que es el fútbol de Europa y ves la mentalidad y lo que dicen los jugadores del Real Madrid y los jugadores del Barcelona y los jugadores de Italia, los de Inglaterra. Y todos te dicen que se sienten más a gusto jugando cada tres días. Que cuando no juegan cada tres días se sienten que se salen de ritmo. Lo que pasa es que es otra mentalidad. Aquí ya de entrada dices, no, porque me quita concentración para el ascenso. Sí, no, no, no. Es un burdo, digo. Tienes un frasquito de concentración para el ascenso y otro para la Copa. Es como cuando el jugador te dice después de una semana que se preparó para un partido que en el minuto cinco del juego estaba desconcentrado. Ahora, no nos podemos comparar con Europa, aunque ojalá algún día tomemos el mismo rumbo. No va en función de una comparación con Europa. Va en función de que no se le toma en serio a la Copa. Y allá sí se la toman en serio. No es que seamos iguales que ellos, sino que ellos tienen la responsabilidad de salir a jugar. Todos los partidos. Allá la toma, ya la toma en la Copa con toda la seriedad. Aquí todavía encuentra esos obstáculos, yo creo. Y ya vieron que no nada más los de primera división. No, no, no. Ahora el tema ya se volvió, ya contagió. Ya contagió, ya contagió. Y mira, aprovechando ahora lo que ocurrió en el partido con el Valencia, del Real Madrid con el Valencia. Al terminar el partido, que hubo, según dicen en España, una gran bronca entre Mourinho y Cristiano Ronaldo. Porque todo el partido, Mourinho se la pasó gritándole y diciéndole que participara más, que corriera, que bajara, que ayudara. No toques esos temas, Beto, vas a provocar aquí. No, no, no. No, pero me refiero, voy a lo siguiente. A de que no obstante que es torneo de Copa, el director le exige al jugador que se entregue, que haga, que obedezca, que se sacrifique. Bueno, yo vi el partido y en ningún momento vi con falta de ganas a Ronaldo. Bueno, eso fue lo que dijo Mourinho. A tal grado, a tal grado, a lo mejor no es que bajaron, a lo mejor estratégicamente no estaba haciendo lo que le había ordenado. Pues sí, pero el caso es que en el vestuario, dicen también varios medios informativos, se agarraron Mourinho y Cristiano Ronaldo. Ya sabes que... Bueno, eso es lo que... Bueno, pero... Bueno, en torno a Mourinho se dicen muchas cosas. Pues sí, pero a tal grado que... Algunas no son ciertas, hombre, ya no. Bueno, entonces dijimos... ¿Será? Digo, algunas no son ciertas. Otras las inventan. Ya nos estamos saliendo del tema de la Copa MX. No, pero no, pero es que... Vamos, pero es que es un ejemplo palpable. Es que es correlacionable esto porque en todos lados se les exige. Sí, vamos, vamos a puntualizar ahí el asunto. Surge de un medio catalán en la versión de que se jalonearon Mourinho y... No, no, no es real. Lo publica un portal catalán. Claro, claro. Seguidor del Barcelona. Como se maneja la prensa en España. Pero es real que hay tomas... Es real lo que dice don Enrique. Que Cristiano le echó todas las ganas del mundo. Y es real que hay tomas en las que Mourinho se ve molesto cuando falla. Bueno, pero eso ya es natural. Eso ya es completamente natural. Vamos, la cámara... Hay una cámara permanente viendo a Mourinho para ver lo que hace. En fin, aquí lo que tiene que ver más bien es que si se molestó o no se molestó. Más allá de eso, Beto, es la seriedad con la que asume tanto técnico como jugador la cuestión de la copa. La verdad es que a mí como aficionado al fútbol me valen. También, por supuesto. Los berrinches de Mourinho. Pero, por supuesto. Las actitudes de Ronaldo. Lo que dice la prensa... Ahora resulta que es la prensa catalana la que está provocando... No, bueno. ...lo que pasó en el equipo de Madrid. Por favor, no llevan. Ya aparece a más. Pero a lo mejor no es que... Al presidente de la... Al gobernador. Al presidente de Barcelona. Y aquí era una separación, no tranquilo. Ya hasta la prensa tiene que ver, no. No. Prensa malintencionada hay en todos lados. Ok, no hay en México. Pero, por supuesto. O sea, ya dijo que la prensa catalana es prensa malintencionada. No, estás diciendo... No, por eso él, por eso él lo dijo. No todo. Estás haciendo importación. Es más... Bueno, el punto es que no le dan seriedad a la copa. Exacto. Nos vemos a la pausa. Ese es el punto. Volvemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.